Las fuerzas se pueden entender como un vector. El vector es un segmento que tiene un sentido y de acuerdo a la horizontal se puede hablar de una dirección. Ahora esto lo vamos a ver en ejemplo práctico, pero por lo menos quería tirárselos para que sepan qué cuestiones, el que no las maneja, qué cuestiones deberían tratar de repasar o contemplar para poder interpretar correctamente todo lo que vamos a desarrollar hoy. Y es fundamental atender a la suma de vectores. Hay dos formas de sumar vectores, una es colocando el punto de origen sobre el sentido, el punto final del vector al que se le va a sumar, y la otra, que es la más fácil, es por el modelo del paralelogramo, en donde se ponen los puntos de orígenes juntos y se trazan paralelas a cada uno de los vectores, ven ahí a la derecha, abajo, está la suma del vector del F1 y F2, se colocan los puntos de origen juntos y se hacen paralelas que serían las líneas punteadas, la que es inclinada es paralela a F1 y la que es horizontal es paralela a F2, y se traza la resultante. De esa forma podemos sumarlos. Ahora, ¿por qué es importante contemplar los vectores? Porque en los segmentos óseos, los músculos, la fuerza que aplican los músculos, pueden entenderse, o pueden representarse, mejor dicho, como vectores. Y acá hay un ejemplo. Tenemos la flexión del codo, la acción del bíceps, está representada por FM1, del supinador largo por FM3, y del brachial por FM2. Fíjense que los vectores están puestos en la gráfica más o menos donde sería su inserción. La fuerza de reacción resultante de la articulación del codo está representada por FJ. Acuérdense lo que dijimos en las tres leyes de la mecánica. A cada acción se le opone una reacción. Entonces, si flexiono el codo con la acción de estos tres músculos, fundamentalmente, va a haber una resistencia sobre la articulación del codo del húmero, que es de donde traccionarían estos músculos. Y el peso con W es el peso del antebrazo y el peso de la mancuerna, en este caso, con F, que a su vez deberíamos pensar que hay un centro de gravedad intermedio, no solo el del antebrazo y el de la mancuerna, sino uno combinado, tomando el segmento antebrazo, mano y mancuerna como una unidad que se opone a la fuerza que aplico con los músculos flexores del codo. Por eso es importante entender los vectores. Y esto también es importante porque cuando hay un desequilibrio muscular y un músculo genera una fuerza mayor que otro, la resultante va a ser diferente a lo esperada. Esta es una imagen que yo usaba borrándole a algunas resultantes que ahora les muestro cuáles son. Ya que los alumnos en la cátedra de análisis de las acciones motrices trabajen con los vectores. Entonces fíjense que cada vector de la izquierda representa un músculo o también hay un un grupo de fibras musculares de uno de los músculos del basto interno que está dividido. Creo que era basto interno. Bueno, ahí está la explicación al costado de la derecha. Y lo que yo hacía era borrarle las resultantes que son las que están en la en la derecha en la imagen de la derecha R sería la resultante final y las otras pequeñas que no tienen denominación son las resultantes parciales de los vectores fuerza de cada uno de los músculos. Entonces fíjense que están trazados los paralelogramos como una línea más clarita hasta la resultante final. Obviamente los músculos del cuádricep esto me olvidé de decirlo al principio quizás debería haberlo dicho para que sepan que es una rodilla y son los músculos del cuádricep actuando sobre el tendón patelar con la resultante de la extensión de la rodilla. Otro punto importante a contemplar son los tipos de palanca los tipos se dividen en tres y la palanca se supone que es un mecanismo simple en donde lo que quiero es aprovecharme de mi fuerza para poder movilizar una resistencia mayor. Entonces los hay de tres tipos los de primer género que se representan la imagen de la izquierda con la extensión del cuello el peso de la cabeza sería la R la resistencia la F es el fulcro el punto de apoyo de la palanca que sería la articulación de las vértebras del atlas y los músculos de la parte posterior del cráneo serían la P que representa la potencia las de segundo género que es la imagen del centro el fulcro sobre los dedos del pie la resistencia sería la proyección del centro de gravedad y la potencia los músculos del tríceps mesural la de tercer género lo que habíamos visto antes la flexión del codo la masa del objeto sostenido por la mano es la resistencia el fulcro la articulación del codo y los músculos flexores serían la potencia ahora esta ecuación que está aquí al lado lo que refleja es que la eficiencia de esta máquina es la relación entre la ventaja mecánica es la relación entre el brazo de palanca y el brazo de potencia ¿qué quiere decir eso? que tiene que ser mayor a uno cuanto mi brazo de potencia es más grande que el de resistencia esta máquina esta máquina simple será eficiente y no lo será si es al revés fíjense hagan la prueba ustedes de ponerse de pie frente a una pared con los brazos al frente apoyando los puños y trasladen su centro de gravedad sobre los talones realmente sobre los talones y hagan una extensión de una flexión plantar tratando de pararse en puntas de pie si no avanzan su centro de gravedad es imposible que se paren sobre puntas de pie si dejan el peso sobre los talones no pueden ¿por qué? porque justamente esto mirando la imagen del centro la resistencia la trasladaron a la posición de la potencia entonces esta palanca deja de ser eficiente por más que tengan la fuerza que sea del tríceps ural si esta resistencia no avanza no van a poder nunca ponerse de pie porque quedan igualadas las fuerzas y estos vectores cuando actúan sobre un cuerpo que tiene un que actúan sobre fuera del centro de gravedad o sobre un cuerpo que tiene un eje de rotación provocan lo que se llama un momento de fuerza que es simplemente una rotación el ejemplo simple que dan en los libros el abrir la puerta o el cerrar la puerta el eje de rotación es la bisagra de las puertas la fuerza es la de mi mano traccionando sobre el picaporte de la puerta y como está fuera del centro de gravedad de la puerta y a su vez esta tiene un punto de un eje de centro de rotación la puerta lo que hace es girar para abrirse o girar para cerrarse el ejemplo que yo les puse aquí es el de la flexión del codo seguimos con el mismo ejemplo y fíjense que por la acción de fuerza de gravedad a medida que cambian los ángulos de la flexión del codo hay un punto en donde la la fuerza que debo aplicar es mayor que es el ángulo menos favorable en este caso serían los 90 grados y si lo analizamos a esto como una palanca veremos que tenemos un brazo de resistencia a los 30 grados de 15 centímetros y a los 90 grados tenemos un brazo de resistencia de 30 centímetros es decir si lo llevamos aquí no sé si están siguiendo el puntero si lo llevamos aquí a la línea que está debajo donde está indicado el 0 el 15 y el 30 necesitamos aplicar más fuerza cuando el brazo de resistencia es mayor a los 90 grados o